Vivo Carlos de la Mora Estamos a punto de iniciar la entrevista ahorita Estamos esperando que venga mi amigo el Piolín por la mañana Mi amigo Ramiro López de la radio 107.1 FM en Soli City, Utah Su amigo Carlos de la Mora, síganos, comparten el video porque ya estamos a punto de Cotorrear, platicar de todas las anécdotas, todas las canciones nuevas, videos que vienen próximos Todas las sorpresas y todos los regalos que vamos a dar de su amigo Carlos de la Mora Compartan el video para que más gente nos mire Estamos en vivo ahorita mi amigo Ramiro López ¿Cómo están amigos? ¿Cómo estás? Ya estamos a punto de comenzar ¿Ocupa la uña para la guitarra? Vamos a proteger contigo y después ¿Ok? ¿Ocupa la canción? ¿Te vuelvas solito o la de? ¿De dónde te vas? No se lo olviden usar todos sus beneficios antes de fin del año Su aseguranza puede que cubra dos limpiezas al año Estamos ofreciendo en estos momentos No hay descuento para las personas Y hasta 50% de descuento por todo el tratamiento Vamos a practicar primero y ya después invitamos a ver bien y todos los que nos digan si te vas a preguntar dónde vas a presentar y todo. Hola, mucho gusto, Carlos. ¿Tienen una silla? Bueno, aquí está Mr. Kessy, ¿cómo estamos? ¿Dónde está este? ¿No me has saludado, Román? ¿Dónde está este? ¿Por qué está mejor? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Me voy a ir? ¿Ya vieron cómo está la cosa? ¿De aquel lado? ¿Por qué no lo hiciste? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Horacio Palencia Les mando un saludo a través de las redes sociales Y por los micrófonos que nos están viendo Oye, escuchando aquí en la radio Y pues la verdad, como que Yo pienso que ahorita, el grupo que la canta Yo pienso que la gente les gusta Sí, gracias a Dios Mira, Carlitos, pues te vamos a Desear todo el éxito del mundo, tú sabes que el tiempo En radio es muy corto Es muy corto Pero te invitamos para otra ocasión Seguro que sí, ya que cambiemos con más tiempo Sí, para que podamos hablar En otra ocasión vamos a invitar a nuestro buen amigo A Román Un saludo a la gente La gente hermosa que nos apoya Sí, ante todo, desearles Muchas bendiciones, ante todo La música es para todos Estos micrófonos van a estar abiertos Esto apenas empieza Y vamos a apoyar a todo el talento local Y vamos a apoyar a toda la gente Que necesite un impulso Lo vamos a hacer con muchísimo gusto Jessy Vega, quien no conoce a Jessy Vega Y un saludo, por cierto, a Mari Una magnífica cantante también Y este... a ver Jessy, ¿qué es lo que...? Bueno, mira Más que todo, Ramiro Yo quiero agradecerles Pues a la gerencia de la radio A ti A los de estas lindas muchachas que tienes aquí ¡Ay, gracias! Sí, oiga, ya sé si se vea ¿Sabían que es primo de Lalo Mora o no? Y ante todo, Vegas Por la gran trayectoria que tienes tú Y por el gran apoyo que le has dado a Mari Vega Una gran cantante Una gran artista De veras, mi muchacha Este... Que todavía por ahí la tienen con un mariachi Que... Está disponible siempre que usted lo necesita No, una gran persona Es una súper persona Una... Muchacha Una mujer muy dócil Creo que... Pues este... Creo que no haya confiado nada del papá Porque el papá pues tiene mucho corazón Pero ese es una gran... Gran artista Sí, sí, ¿cómo no? Y yo... Yo como artista nunca me voy a identificar Porque si yo viviera como artista Ya me hubiera más estudiando Yo... Yo... Pues es apoyar a los artistas y todo Ahorita estoy componiendo mis propias canciones y todo Pero ante todo Quiero agradecerles a las... Redes sociales A los medios de... ¿Será que Mari nos está escuchando? ¿Mari nos está escuchando? A lo mejor si nos está escuchando Si nos está escuchando Mari Un saludo especial para ella Sí, un saludo Le mandamos Escucho Bueno Carlitos Este... Pues entonces Te vamos a desear todo el resto del mundo Nos quedan dos minutos No sé si... Si quieres... ¿Dónde te vas a presentar? ¿Tienes evento hoy? Bueno, nos vamos a presentar en el Tejiba Night Club Y también les quiero invitar a todos nuestros seguidores Que... Sigan a mi amigo Ramiro López En la radio 101... 107.1, perdón FM Radio, ¿cómo se llama? Placer Radio Placer 101.7... No, 107 107... 107.1 Radio Placer Aquí en Solís Siriyuta Las páginas sociales Vida de Fama Las páginas sociales Vida de Fama Ramiro López Sí, sí, sí Ánimo A nuestro amigo Carlitos Te agradecemos por tu tiempo Y como te digo No es... No vas a ver No, no, no Seguro que aquí vamos a estar seguidos Vamos a hablar con cada uno de ustedes En otra ocasión Vamos a dar su espacio también Y este... Y no sé, me gusta verlos así como los tres compadres Este... No, gracias Otra ocasión ya traemos músicos para echarnos aquí algo acústico Aquí algo, algo más Sí, sí, cómo no Estamos planeando hacer una canción también, una canción entre los tres Con un verso, dos versos, alguno también para... Sí, hace... Por ahí hay un video de hace unos años que salió en la televisión y por cierto salía en el programa de Vida de Fama ¿Cuándo volverá? Este... ¿Cuándo volverá? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no Este... A ver, ¿cómo iba esa canción? Échate un poquito ¿Cuándo volverá? Me pregunto yo ¿Cuándo volverá? Necesito de su amor Pasan los días Pasan los meses Y no te veo regresar Muy bien ¡Bravo! 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 Nosotros somos Vidas de Fama El tiempo, desgraciadamente, es corto Todo se pasa muy, muy, muy rápido Pero no, este... No lo vamos a dejar al aire De verdad que les vamos a dar más espacio ¡Tapatía! Claro que sí, muchísimas gracias a los que están aquí presentes con nosotros Y a todos los radioescuchas de este fin de semana La Tapatía, me despido A ver, muchachos, despídense por favor Bueno, pues, este... Gracias por escucharnos Y espero que les haya gustado el programa Así que nos vemos el próximo sábado ¡Palita, ya apágale de la radio! ¡Ya se acabó tu bombón! ¡Ahí nos vemos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a la radio! ¡Ya tenes mucha gente ¡Ya tenes muchísimas! ¡No, gracias! ¡Eres ustedes! ¡Sí que se caigan bien! ¡Ponemos! ¡Tienen toda la banda y un buen tequila! la compra